El principal objetivo de este proyecto es garantizar la excelencia por medio de diferentes programas que van a garantizar y además desarrollaremos el máximo potencial de cada uno de los estudiantes. Por esta razón tenemos diferentes aspectos y detalles, como por ejemplo, desarrollar estrategias para el programa del PIS-6. ¿De qué trata esto? Bueno, Sofía, como bien decías, esta parte del proyecto educativo es probablemente una de las más importantes y es la que tiene que ver con el aspecto netamente formativo y académico de ustedes, que son nuestra razón de ser. En ese sentido, pues efectivamente tenemos muchísimas iniciativas que vamos a empezar a implementar, todas enfocadas a cumplir con los tres grandes principios de nuestro proyecto educativo, que son ciudadanía, democracia y sostenibilidad. Todo lo vamos a hacer para cumplir con la misión de la ciudad educadora en torno a estos tres grandes principios. ¿Cómo podemos asegurar la correcta implementación de diferentes proyectos, como el Reggio Emilia, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en evidencias? Sofía, la tradición de nuestra institución nos ha permitido garantizar rigurosidad en nuestros procesos académicos y esto es gracias a unos modelos pedagógicos innovadores, como los que acabas de mencionar, que van de la mano del crecimiento y de la maduración de los estudiantes. Es por esto que en la etapa de preescolar, el modelo de Reggio Emilia es idóneo para la autorealización de nuestros estudiantes en esta etapa escolar, donde a través del juego y el arte exploran sus habilidades y competencias. Pasamos a una parte más interdisciplinar, con el aprendizaje basado en proyectos, que lo tenemos de primero a octavo, o sea, en los ciclos de elementary y junior high, a través de los cuales desarrollamos competencias de pensamiento crítico, comunicación, liderazgo, en los cuales nos va preparando para la última fase, que es la del ciclo de high school, donde a través del modelo basado en evidencias, conducimos al estudiante a una preparación para su vida universitaria y esto lo hemos corroborado históricamente, año tras año, en los resultados de las pruebas SABER, siendo los número uno de la ciudad y de la región. ¿De qué trata la internacionalización y cómo nos beneficia a la comunidad CES? Sofía, en un mundo que está cada vez más globalizado, la internacionalización adquiere una importancia mayúscula en nuestro proyecto educativo. Necesitamos abrir fronteras en el conocimiento, queremos que tanto estudiantes como profesores desarrollen una mentalidad internacional que nos permita imaginar un mejor futuro. Esto lo podemos hacer a través de la internacionalización de nuestro currículo, para ello implementaremos un currículo internacional que nos permitirá certificar los estudios de los estudiantes de manera que puedan asistir a cualquier universidad del mundo. Es como tener un pasaporte para la educación superior en cualquier lugar del mundo. De igual manera, la internacionalización se complementa a través de la firma de diferentes convenios y alianzas. Ya tenemos alianzas con universidades en el exterior que nos facilitan la movilidad internacional de estudiantes y maestros para continuar su formación académica. De igual manera, relacionado con el desarrollo lingüístico, seguimos teniendo nuestras alianzas para estudios en el exterior, grado 12, con validación del bachillerato nacional en Canadá, programas de inmersión de corta, mediana y larga duración en Canadá e Inglaterra, cursos de verano que también permitirán, a través de la lengua, ampliar nuestra perspectiva internacional. ¿Qué implica para nosotros los estudiantes la reestructuración del programa del bilingüismo? Unido al tema de la internacionalización, el bilingüismo adquiere una importancia mayúscula en este proyecto educativo. Vamos a consolidar todos los avances que en esta materia se han hecho y vamos a proyectarlo para que nuestros estudiantes tengan pleno dominio del inglés una vez finalicen su ciclo escolar en Ciudad Educadora. Para ello vamos a fortalecer cuatro aspectos fundamentales. Uno, el currículo. Dos, el perfil lingüístico de estudiantes y profesores. Tres, los recursos. Y cuatro, el ambiente bilingüe. A través de estos cuatro ejes vamos a hacer que la Ciudad Educadora sea una ciudad para el mundo a través de los idiomas. Gracias. 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 Gracias.